Buenos días, muchas gracias. Les hemos convocado aquí para visitar la ampliación del colegio. Asistimos el director de Recursos Humanos y yo por delegación del consejero, que por problemas de agenda no podía venir. Y bueno, ya la sola presencia de dos directores generales indica lo que comenta siempre el consejero en todas las inauguraciones. Entonces, tan importante es el continente como el contenido y de ahí la presencia nada menos que del director de Recursos Humanos. La ampliación, como les han facilitado la nota de prensa, es una ampliación complicada porque ha sido una ampliación en altura, no ha sido horizontal. Aprovecho para agradecer, por tanto, al equipo directivo y al claustro de profesores del centro la paciencia que han tenido durante las obras que me comentaban, que ha sido más o menos pacífica, llevadero, ella os comentará ahora. También agradecer al alcalde porque, bueno, si recuerdan el origen de esta necesidad de planificación educativa, ha conllevado que hayan estado alojados los alumnos de quinto y sexto de primaria en las antiguas escuelas del pueblo. Y, por tanto, bueno, pues agradecer también y las facilidades para la obra. Y también me expresaba el equipo directivo, pues, el especial interés que el ayuntamiento tiene en el centro. Por mi parte, bueno, los datos están. Son 865.000 euros de inversión. Se han ampliado espacios, no solo de aulas, sino también zonas polivalentes, zonas de tránsito. La satisfacción, parece, ahora lo comentará la directora, pues, bien, tanto de las familias como del centro. Era una obra muy esperada porque tener a los alumnos en dos edificios, pues, siempre conlleva trastornos. Tiene comedor escolar, una media de 90 alumnos asisten. También destacar del centro, lo comprobaremos, bueno, pues, las evaluaciones de tercero primaria, por ejemplo, en las dos últimas ediciones, si no me equivoco, el 100% del alumnado ha aprobado. Con lo cual, bueno, pues, es un colegio, a priori, que sus resultados son buenos. Lo comprobaremos luego en la visita y en la reunión que tendremos con los profesores. En convivencia tampoco hay problemas destacables. Y, bueno, para nosotros, en la nota de prensa también se explica el salto cualitativo y cuantitativo que hemos dado en las inversiones. Hemos pasado de 5 millones a 20 millones y medio. En este mes hemos comenzado cuatro obras nuevas importantes. Golmayo en Soria, Antonio Machado en Burgos, Elieso de Arroyo y los Adiles en León. Bien, cualitativo porque también este es el reto al que nos enfrentamos. Queremos que las infraestructuras sean espacios de innovación que favorezcan el aprendizaje. Es decir, estamos un poco obsesionados con la innovación, el paradigma de la inclusión y también las infraestructuras tienen que propiciar esto. No queremos seguir construyendo aulas al estilo tradicional, sino que desde la infraestructura ya se favorezcan las nuevas metodologías y lo que es la escuela del futuro. En cuestión de profesorado, con la que luego tendremos también una reunión con los padres, tenemos 27 profesores. Es un centro que está bien dotado de profesores, que funciona bien, como ya he dicho. Por tanto, es más, la directora ahora nos comentará el funcionamiento del centro y por tanto es una satisfacción estar viniendo a centros nuevos, a centros que contribuyen a que el clima escolar esté avalado por una nueva infraestructura y un equipamiento moderno.